No ha sido más que un intento, me lo dijiste una vez Y yo no alimento, ni tu calor ni tu sed, mirando lo que tenía, que no le reconocer Que no he sabido llegar hasta tu corazón, por eso te marchas Que no he sabido llegar hasta tu corazón, por eso te marchas Si te vas, si te vas, pongo amor primero, si te vas, si te vas, llévame tus sueños Si te vas, si te vas, pongo amor primero, si te vas, si te vas, llévame tus sueños De nada vale explicarme, de que tu infable soy yo Ya tengo ilusionarme, volviendo siempre a tu amor Pero el dolor que me llevo, me sirve para otra vez No volvería a consolarme a ninguna mujer que ha quedado sola No volvería a consolarme a ninguna mujer que ha quedado sola Si te vas, si te vas, pongo amor primero, si te vas, si te vas, llévame tus sueños Si te vas, si te vas, pongo amor primero, si te vas, si te vas, llévame tus sueños Si te vas, si te vas, pongo amor primero, si te vas, si te vas, pongo amor primero, si te vas, si te vas, pongo amor primero, si te vas, si te vas, pongo amor primero, si te vas, si te vas, pongo amor primero, 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 si te vas por primero, si te vas, si te vas, llévame en tus sueños, si te vas, si te vas.